Buenas noches Buenas noches Buenas noches Te quiero dar mi corazón, todo mi cariño Eres calor y la pasión que yo he sentido Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Tú eres de mí, yo soy de ti Tú y haz mis canciones Y junto a ti te haré feliz Toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Y donde están las mujeres esta noche Vamos a dar un saludo A todas las chicas distinguidas Que ya nos acompañan esta noche Oh yeah Y así suena distinguido, pariente Te cantaré Después diré Que ya eres mía Regresaré Me casaré Contigo mi vida Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio ¡Eh! ¡Hola pues!